Escucha nuestras súplicas y derrama la abundancia de tu bendición sobre estos hijos tuyos, Eder y Carla, para que en su vida matrimonial se ayuden mutuamente a crecer en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 We'll do it all, everything, on our own We don't need anything, or anyone If I lay here, if I just lay here Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel Those three words are said too much They're not enough If I lay here, if I just lay here Would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told Before we get too old Just show me a garden that's bursting into light Let's waste time Tasting cards around our heads If I lay here, if I just lay here Would you lie with me and just forget the world? To get what we're told Before we get too old Just show me a garden that's bursting into light All that I am All that I ever was Is here in your perfect eyes Because they're all I can see And I don't know where Confuse about how is wrong Just know that these things will never change Just know that these things will never change for us at all If I lay here, if I just lay here Would you lie with me and just forget the world? Are you happy with me and just forget the hope Gracias por ver el video 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 For I can't help Falling Escucha Por nuestro Señor Y Y Dios Y 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 En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes se les va a colocar el lazo símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán de vivir todos los días de su vida Hermanos, pidámosle a Dios que bendiga y proteja a estos esposos A quienes ha enriquecido con el sacramento del matrimonio Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!